Tu agaporni es una mascota bastante peculiar, de hecho, es uno de los pájaros que debe siempre tener una dieta variada, uno de los pocos a los cuales aplican restricciones, por ejemplo, jamás debe de darle aguacates, berenjenas y batatas, ya que contienen propiedades tóxicas para su organismo. Lo bueno es que son grandes amantes de las frutas, por lo que pueden comer una gran variedad de estas como albaricoque, cerezas, frambuesas, fresas, granada, higo, kiwi, mandarina, mango, manzana, melocotón, melón, naranja, nectarina, pera, piña, plátano, pomelo, sandía y la uva. Eso sí, hay ciertas medidas de precaución que debes de tener en cuenta a la hora de darles estas frutas. Y es que en el caso de que les suministres peras o manzanas, debes de retirar previamente las semillas porque son nocivas para su salud. Algo similar sucede con las patillas, que pueden fácilmente generar atascamiento. Pero los expertos recomiendan que si quieres que estos luzcan un plomaje terzo y brillante, lo ideal es preparar una ensalada de frutas y combinarlas con sus semillas favoritas, como por ejemplo el alpiste. Debes saber además que estas mascotas deben de tener una dieta variada. Y los expertos recomiendan que no se les repitan las comidas. ¿Pero cómo? Sencillo, solo debes procurar darles una fruta diferente cada día. Por ejemplo, a ellos les encanta comer frutas ricas en propiedades y nutrientes. Eso sí, asegúrate de dárselas previamente peladas. El mango, que es una delicia tropical, les encanta a estos pajaritos. Que gracias a su presentación, les encanta mantenerse entretenidos un buen rato, limar las uñas de sus garras y atener su pico bastante romo. Evitando así que se les descame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!